Señores, nos vamos al liven, ahí está Sergio Eynitz, ya con nuestro primer invitado. Adelante, Sergio. Muchísimas gracias, Horacio. Nos acompaña el Director General del Servicio Penitenciario. Está con nosotros José Luis Mondragón, le damos la bienvenida. Bueno, la convocatoria, la invitación, es básicamente para hablar un poco acerca de cómo está la provincia de Entre Ríos en materia de, digamos, de alojamiento, en materia del servicio en general, pero fundamentalmente haciendo algunas comparaciones, ¿no? A nivel nacional, por allí se habla mucho de la falta de capacidad de nuestras cárceles, de la necesidad de nuevas construcciones, la ampliación, en fin. Hay diversas situaciones que tienen que ver con la parte de edilicia, que es uno de los temas que vamos a estar abordando con la presencia hoy de nuestro invitado. ¿Cómo le va? Los saludos de nuevo. Bien, un gusto estar con ustedes. Saludo a la audiencia también. Bien. Sí, efectivamente, uno de los temas más importantes y preocupantes, no solamente para este servicio, sino a nivel nacional, ha sido la capacidad de alojamiento. El Servicio Penitenciario Entre Ríos ha atacado este tema en forma inmediata, obviamente en el contexto económico que nos toca vivir hoy en la provincia, consciente del orden de prioridades que debe haber. Obviamente que participamos del equipo de trabajo del Ministerio de Gobierno, comandado por Mauro Uribarri, y hay prioridades como la educación, la justicia, la policía que se ocupa de la seguridad en la calle, y el servicio penitenciario tiene un orden de prioridad y estamos esperando un momento. En el mientras tanto nos han provisto desde el Ministerio, y nosotros hemos aportado un plan de contingencia que nos ha llevado a construir. En este momento, por ejemplo, estamos a 30 días de inaugurar un pabellón muy importante en la Unidad Penal Nº 1 con capacidad mínima para 50 internos, una construcción moderna, con mapostería tradicional, pero adentro con construcción en seco, un lugar cómodo para vivir. Y eso va a paliar la situación de esta Unidad Penal 1, amén de que durante el año pasado hemos realizado algunas otras construcciones mínimas y reacomodamiento de la población penal. Si bien el número ha crecido en demasía, son 660 internos aproximadamente, que alberga hoy este establecimiento, que es el más nutrido de la provincia, se ha podido sobrellevar esta situación, y nosotros no solo estamos monitoreados por el Poder Ejecutivo, del cual tenemos una independencia directa, sino también por los organismos de la Justicia Nacional y de la Provincial también, que nos visitan constantemente. Si bien estas personas, estas autoridades advierten, como nosotros también, las carencias, valoran mucho la ausencia total de malos tratos hacia la población penal y los objetivos claros que tiene en este momento nuestra institución, que es brindar herramientas a las personas que tenemos privadas de la libertad para que aborden su salida nuevamente a la sociedad con otra perspectiva. Esto va compensando algunas otras situaciones y somos muy valorados por eso. Esta situación de la Unidad Penal 1, también la replicamos en otras unidades como Gualeguay, como Concordia, Gualeguaychú. En el caso de Gualeguaychú, es la más aquejada por el paso del tiempo y donde es más difícil resolver esta situación. La intención es, desde la gestión anterior del gobernador Ibarri, y creo que se sostiene ahora también, de acuerdo a lo que hemos charlado con Mauro, desalojarla paulatinamente. Y en eso estamos. Gracias a Dios, para este año la población penal se amesetó en los últimos meses del anterior. Y esto nos permite encarar obras y un trabajo un poco más organizado y con mayor tranquilidad, si esta tendencia se sostiene, para desalojar, repito, paulatinamente Gualeguaychú, que es la... con mayores problemas en este momento. Perfecto. Perdón. Sí. Sultita. ¿Está en planificación la construcción de nuevos servicios penitenciarios en alguna parte de la provincia? Muchos se habló de los gobiernos anteriores o los años anteriores de que se iba a edificar algún par de pabellones más. Esto por un lado. Y por el otro también quería consultarle sobre la cantidad de noticias que tenemos, sobre todo en el último mes, de fugas que se dan del penal. Y eso la mayoría de las personas entienden que fugas así, porque sí, entrando y saliendo y caminando, sin algún contacto interno no se puede lograr. No, corrijo un poquito la información, porque no ha habido fugas desde dentro de las unidades penales. Lo que hubo, y fueron dos casos nada más, es que utilizando las salidas transitorias y estando en algunos casos en etapas muy avanzadas del cumplimiento de la pena que hace que el interno esté bajo una mínima vigilancia tal cual nos obliga la ley y taxativamente así lo ponen de manifiesto las autoridades judiciales que conceden estos beneficios en el momento de confeccionar el oficio que pone en vigencia la medida. No ha habido evasiones desde dentro de las unidades penales. Yo, en rigor de verdad, no tengo en la memoria la última fuga. Y sí puedo decir, porque estaba repasando antes de sentarme acá en este estudio, la lista de prófugos de años pasados. Y el último que no ha sido recapturado es una evasión de la unidad penal número 4 en el año 2013. Es un interno que escaló el muro y fugó. El único que se encuentra a prófugo. Todos los demás que han evadido o fugado han sido recapturados por la policía de provincia, por personal penitenciario... Con permisos judiciales para la salida transitoria. Pero evasiones desde dentro de las unidades penales y cuestiones de reclamos colectivos, indisciplina, eso lo descarto totalmente porque, sin ánimo de jactarme, porque yo en realidad represento a un gran equipo conformado por casi 1.300 personas, que son trabajadores entrerrianos del servicio penitenciario. Hacemos todos, como equipo, bien consolidado, un buen trabajo, creo. Hablábamos de las comparaciones con otras provincias. Fuimos con mi segundo, el doctor Sánchez, a una reunión de nivel nacional en Salta, al cual nos convocó a través del Ministerio de Gobierno, el Gobierno Nacional, y ahí pudimos advertir que estamos muy bien posicionados, tenemos un prestigio bastante interesante en nivel nacional, y tenemos subsanado cierta problemática que en otros servicios aún les cuesta sobrellevar. Sobre todo en la Provincia de Buenos Aires, es tremendo. Provincia de Buenos Aires, por la gran cantidad de gente, por ahí hubo unas reformas que no salieron tan bien. Nosotros seguimos siendo una fuerza de seguridad con un alto contenido humanitario. Y eso lo hemos hecho carne en nosotros, en el personal, transmitimos la idea hacia abajo, y eso, gracias a Dios, después de muchos años de trabajar, obviamente esta no es una cuestión de nombres personales, pero de 12 años a la fecha, el servicio penitenciario ha comenzado un tránsito diferente, seguimos siendo, repito, una fuerza de seguridad, obligada a portar armas y evitar que las personas se evadan, y tomen actitudes delictivas dentro de los establecimientos, pero le hemos agregado un plus en cuanto al trabajo, como labor terapia y como poner herramientas en las personas para un mejor desempeño en la afuera, y también hemos hecho mucho hincapié en la cuestión educacional. En cuanto a la construcción de nuevos pabellones, ¿hay alguna planificación? Bueno, la construcción de nuevas unidades, una idea que el propio gobernador Gustavo Bordet la puso en los medios, la transmitió, nosotros esperamos, ya digo, como lo dije al principio, que nos toque el turno, la construcción carcelaria es una construcción cara, hoy por hoy con el amesetamiento que ha tenido el número de internos, no es una urgencia, entonces nosotros debemos dar, y formamos parte del concierto de las instituciones provinciales, como lo decía ya, y bueno, educación, la salud, la justicia y la policía tienen un orden de prioridades, nosotros también conformamos, estamos colocados dentro del orden de prioridades y esperamos nuestro momento. En los últimos días salió la información también que hay un interno que sería familiar directo de uno de los vocales del Superior Tribunal de Justicia, que tenía una pena grave, digamos, para cumplir sentencia, y es uno de los predilectos, si se quiere, para las constantes salidas transitorias. Lo dejo afuera de usted de esto, porque obviamente son resoluciones de los jueces, obviamente, que otorgan las salidas o no, o tienen alguna injerencia. Otra vez te corrijo, Horacio. A ver. Se trata de un interno que tiene un amplio recorrido carcelario, que no es familiar de ningún... Vocal del Superior. ...miembro de la justicia, pongámoslo así, que está en este momento cumpliendo su pena... Romero de Apesidura. ...lo que le resta es Piñeiro. Piñeiro, correcto. Sí, ha tomado estado público, por eso yo simplemente... Por eso es la pregunta. Lamentablemente, bueno, leímos la noticia, pero él se encuentra en la ciudad de La Paz, cumpliendo su condena lo que le resta en la jefatura de policía de allá, por disposición de la doctora Bértora, la jueza de ejecución que lo tiene a su cargo, y tiene que cumplir sin... No puede obviar ninguna de las condiciones que debe tener como si estuviera dentro de una unidad penal. Obviamente, está un resolutivo que ha tomado la autoridad judicial, para lo cual, obvio que se encuentra facultada y no hay una interrupción de cumplimiento de la condena. Y repito, no se trata de un familiar. No tiene nada que ver. No, no, no. Ni tiene privilegios, usted considera. No, a ver, el hombre es oriundo de allá, su posibilidad de obtener sus salidas se encuentran allá, porque su grupo familiar y las posibilidades de trabajar se encuentran allá. Y la doctora Bértora ha juzgado que eso es lo mejor para la reinserción de esta persona, y él ha dado muestras en este último tránsito, tal vez, y ha convencido esto a la autoridad judicial. Pero es una cuestión de un resolutivo judicial, y no hay... Debo sí decir y ser claro en eso, no hay una interrupción de cumplimiento de la condena, porque él se encuentra alojado en la jefatura de policía de aquella ciudad. Sí. Perfecto. Se me acumulan las preguntas. A ver si en una pregunta evalúo tres respuestas. Por un lado, ¿tienen supervisión, digamos, constante desde esta gestión de gobierno a nivel nacional? ¿Tienen supervisión permanente los sistemas carcelarios del interior? En este caso, ustedes, el contacto de ustedes con la gente de la Nación. Bueno, nosotros rendimos cuentas, por supuesto, al gobierno provincial. El gobierno provincial, estimo yo que en algún momento el servicio penitenciario será parte de la agenda como una fuerza de seguridad de las dos que dependen del gobernador, en este caso del ministro. Sí. Pero nosotros rendimos cuenta a la provincia, y eso se hace semanalmente, con informes, y además recorrida de las autoridades. Perfecto. También tenemos, ya dije, el contralor judicial, que también es muy valioso para nosotros porque nos permite realizar las correcciones necesarias, y hemos crecido en ese sentido. Seguimos siendo respetuosos de la justicia, pero también orgullosos de estar cumpliendo acabadamente con los objetivos que nos impone la ley de ejecución de penas. Perfecto. Una última pregunta, tiene que ver con las reincidencias. En este caso, la salida laboral que tienen los internos, muchas veces ha provocado, o ha sido el medio, digamos, para volver a reincidir desde el punto de vista delictivo. ¿Cómo estamos estadísticamente nosotros, o sea, entre ríos, en esta cuestión? Bueno, en los últimos tiempos, debo decir con gran satisfacción, que no ha habido fracasos, no ha habido mayores fracasos. Siempre molesta, y nosotros somos conscientes. Estamos trabajando con las personas que la sociedad pretende separar sin más trámite, porque ha infringido de alguna manera la ley. Nosotros, como siempre digo al personal, no somos la víctima ni sus familiares, no somos la policía, que tiene una función totalmente diferente a la nuestra, no somos el juez. Entonces, nosotros estamos para intentar, intentar darle a estas personas, mostrarles un camino diferente. Nada más. No tenemos otro objetivo, y de eso, por eso tenemos que trabajar. Para eso, el objeto de nuestro trabajo es esta persona que está privada de libertad de un costado totalmente diferente. Por eso, Sergio, nuestro trabajo a veces suena poco simpático, cuando tenemos que, en este caso, decirte que, bueno, ha habido algún traspié en algún momento, en algunos casos hubo causas muy graves, pero, gracias a Dios, en este último tiempo, eso se ha corregido, porque todos vamos aprendiendo. El sistema se puso más restrictivo, en todo sentido, en la faz judicial, también, todo el mundo ha aprendido, y hemos ajustado los controles, y la aplicación de la ley se mantiene, pero con mayores restricciones, y eso hace que los riesgos se reduzcan a un mínimo. Sí, hay una información que teníamos desde hace tiempo, que es la construcción del pabellón psiquiátrico, el alojamiento para... Eso ha quedado... ¿Cómo está ese tema? Bueno... ¿Se terminó? No. ¿No se terminó? El pabellón está... ¿Sabe que el hospital Roballo, Antonio Roballo, el personal de allí, se queja cada vez que hay que, digamos, un paciente judicializado, tienen que alojarlo en el lugar? Se hablaba de tener las instalaciones propias dentro del sistema carcelario, pero ¿cómo estamos en ese tema? Bueno, la unidad penal 8 de Federal, inicialmente, se había pensado para alojar, en parte, como parte de su población penal a estas personas. Se modifica la ley de salud mental en el medio de la construcción, y ahora se ha transformado en una unidad penal común, donde se alojan internos de todo tipo. Nosotros sí tenemos a cargo en el hospital, en la colonia de Federal, que está contiguo a nuestro establecimiento, bajo custodia a dos personas en este momento, que son personas que están con medidas de seguridad por cuestiones psiquiátricas, pero están bajo la custodia del personal penitenciario. Tenemos una guardia permanente allí, y ahí van a recalar, o bajo custodia policial o penitenciaria, a las personas que tienen problemas psiquiátricos y conflictos con la ley a la vez. No podemos tener nosotros personas con problemas psiquiátricos dentro de las unidades penales, porque la nueva ley de salud mental, que hace un tiempo ya se encuentra en vigencia, lo prohíbe. Entonces, aquella tentativa que se hizo cayó, y se transformó esta unidad penal número 8 en una unidad común, que nos permite hoy alojar una gran cantidad de internos de aquella zona, que era también una necesidad. Perfecto. José Luis, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación y permitirme explicar en parte nuestro trabajo. Gracias por este tiempo. Gracias a todos.